Durante los últimos años el sistema de transporte masivo mío se ha encargado de mejorar la movilidad de los caleños. Sin embargo y como es costumbre, cada año este transporte requiere de mantenimiento y recursos que ayuden a mejorar su servicio. Esta vez el gobierno caleño presentó un proyecto por el cual se establecen, se modifican y se destinan unas rentas dirigidas al financiamiento integral para mejorar la infraestructura, las rutas y las frecuencias del sistema. Poder darle cumplimiento de una vez por todas a esa deuda que tenemos con el oriente de la ciudad y poder garantizar la troncal oriental, la troncal de la ciudad de Cali, la transversal que vendría desde la ciudad de Cali por la 66 hasta la circunvalar. Una de las motivaciones del proyecto se origina en el poco recaudo por la venta de pasajes del mío que no da para cubrir los costos que demanda el servicio en condiciones de calidad. Existen varias medidas que le pueden dar sostenibilidad al sistema de transporte masivo, como el incremento de la tarifa al usuario de 200 pesos o el cobro por estacionamiento en vía pública. ¿Qué vemos beneficioso allí? Vemos que se pretende incorporar nuevos buses, se pretende mejorar las rutas. ¿Qué vemos preocupante allí? El aumento de un posible día adicional de pico y placa, del cual la corporación y este concejal no tienen la intención de que se apruebe. Mientras el mío no mejore su servicio, pues no se puede incentivar que abandonemos el carro particular. El debate de proyecto para salvar el mío continuará durante los próximos días y en materia de infraestructura se espera destinar 60 mil millones de pesos para el transporte masivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!